La Roca está lesionado. La Roca reportó en sus redes sociales el día de ayer que está lesionado en el codo y va a necesitar operación. La Roca ahora mismo se encuentra grabando su película The Smashing Machine. Esto es una mala noticia señores para nosotros los fanáticos, esto es una mala, mala noticia porque La Roca tenía planes de regresar a la lucha libre después de terminar de grabar su película The Smashing Machine pero ahora este regreso de La Roca se va a tener que esperar hasta que se mejore y termine de grabar su película. Esta es una mala, 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 mala noticia para los fanáticos de wrestling. Desafortunadamente señores La Roca va a estar off, off, fuera del momento ahora mismo y desafortunadamente señores esto no es bueno. Como todo el mundo sabe La Roca en los últimos meses específicamente para WrestleMania estuvo en la WWE durante WrestleMania con su nuevo personaje llamado el jefe final, el Final Boss donde él junto a Roman Reigns se enfrentaron a Cody Rose y a Seth Rollins y ganaron el combate de la noche número uno de WrestleMania 40. Pero señores, después de WrestleMania La Roca informó en un segmento con Cody Rose en Monday Night Raw dijo a La Roca que él tenía planes de regresar después de terminar de grabar su película pero ahora con esta noticia La Roca no va a tener ninguna fecha asegurada para regresar porque ella va a tener que operarse, sanarse, tomar descanso y después volver a grabar su película y después va a regresar a la WWE. Y no solamente señores, solamente cuando tú grabas una película, tú no puedes faltar a la película. Hay muchas reglas sobre eso, faltando a algunas películas que te pueden sancionar y vas a tener que pagar una cuota posiblemente a La Roca por faltar a la película. Señores, mi nombre es Sergio Latino, que esto viene de esta noticia, La Roca lesionado. Esto es algo muy triste, me duele mucho ver a La Roca lesionado. Pero vamos a ver qué va a pasar, señores. Vamos a desearle una buena y pronta recuperación a La Roca. Y no sean como los haters, que hay muchos haters de La Roca que están felices que La Roca está lesionado. Señores, no se celebren el mal de otros. Eso no es bueno, eso no es bueno. Dios lo bendiga a todos, señores. Mi nombre es Sergio Latino, the best wrestler in the world. Comenta, suscríbete. La Roca lesionado, lamentable noticia para los fanáticos de The Rock.